¿Quién es Diana? Te voy a empezar hablando de quién es Diana, esa niña que nació en Cuba, en un pueblito llamado Yahuajay, la provincia de Santi Espíritus. Se crió en un ambiente muy familiar, rodeada de atención. Mis papás me tenían como en una burbuja de cristal. Y no me dejaron desarrollarme mucho de pequeña, era una cuestión de cuidarme excesivamente. En aquel punto se sentía bien, pero luego que pasó el tiempo eso me trajo ciertas consecuencias. Fui una niña muy feliz, con una niñez increíble. Mis papás me dieron lo que tenían y lo que no tenían para que yo estuviera bien dentro de la escasez que se vive en mi país, Cuba. Para los que no saben, es un país totalmente atípico a cualquier cosa que ustedes puedan ver en el mundo. Hay escasez de todo, pero hay ganas de todo también. Toda aquella persona con un sueño en Cuba sabe que en algún punto tiene que emigrar. Yo desde chiquita sabía lo que quería, sabía que lo que quería hacer en mi vida estaba relacionado con el arte. Desde pequeña me encantaba que si la actuación, que si cantar, que si el coro de la escuela, que si en la iglesia. Yo aprovechaba cualquier oportunidad que tenía, incluso creé hasta un grupo con mis mejores amigas chiquitas, que en ese momento estaba, recuerdo, muy de moda RBD. Y lo creamos y cantábamos en las fiestas familiares y en lo que se nos apareciera. Decido emigrar por esta razón. En mi cabeza estaba todo el tiempo, yo quiero hacer algo con el arte, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pero era realmente difícil y más viniendo de un campito tan pequeño, de un pueblito tan chiquito como el que soy yo. Entonces, al cumplir 18 años, se presentó una oportunidad de poder viajar a Ecuador. En primer momento mis papás sí se pusieron bravos conmigo, yo estaba muy chiquita, 18 años. Venía, como ya les dije antes, de una bolita de cristal metida ahí adentro a, ok, me voy de mi casa, quiero hacer mi vida, quiero luchar por mis sueños. Al final lo entendieron y me fui al Ecuador. Pasé mucho trabajo, como creo que cualquier persona que se va de su país natal. Y emigra a otro para lograr algo que quiere. Hice presentación de televisión, hice modelaje en Ecuador. Tenía 18 años, más o menos, 18, 19. Al pasar los meses, se me estaba acabando mi estatus legal en el país. Dije, bueno, aquí tengo que hacer algo. Había un puente humanitario en Panamá, donde toda la migración que estaba por Centroamérica, que llegara a Panamá, cruzaba directamente en aviones puestos por el gobierno hasta México. Para mí fue así de fácil, pero en la vida no todo es como uno lo planea. Busqué un coyote, me pasó la frontera Quito-Colombia. En Colombia estuve una semanita hasta que llegué a Panamá. Cuando llegué a Panamá, había encerrado el puente aéreo y dije, bueno, aquí toca selva. Dos meses de travesía, selva, escondida, hasta que llegué a México. Cuando llegué a México, estuve presa en una cárcel de migración hasta pasar a los Estados Unidos como una semana más o menos. Para mí esa fue como que la parte más difícil, ni siquiera fue todo lo que pasé anteriormente, porque me hicieron como una guerra psicológica de que si tus papeles aquí son falsos, el salvoconducto es falso, te vamos a virar a tu país. Yo decía, o sea, yo pasé todo esto para regresar para atrás. A fin de cuentas, se comprobó que era verdadero y me dejaron salir. Crucé a los Estados Unidos y bueno, ahí empieza lo que yo llamo como que la segunda etapa de mi vida. Dianaela, antes de la música, era una niña con un sueño. Yo tenía un sueño, pero estaba muy perdida en hacia dónde me dirigía. Entonces subía, recuerdo en ese momento, covers a las redes sociales. Entonces grababa pedacitos de canciones que me gustaban y por ahí se dio el primer contacto con lo que fue mi primer equipo de trabajo y con el cual comencé a grabar música de una manera profesional y comencé a hacer mis primeros conciertos, primeras giras, los primeros videos y todo ese material que se ve al inicio de lo que fue mi carrera artística. Viví abrirle conciertos, imagínate, de pasar de la nada, de estar grabando pedacitos de covers en Instagram a llegar a abrirle conciertos a Daddy Yankee, a Ozuna, 18 conciertos por toda Europa, viviendo la experiencia de interactuar con su público, de ver cómo se sentía algo tan grande. Para mí, que era un artista que estaba empezando con dos canciones afuera, tuve la posibilidad de grabar con artistas como Abraham Mateo, Leslie, Catalina, la canción de Contigo, todas las demás producciones de video, todas las demás, ¿sabes? las entrevistas, todo fue realmente increíble. Pero hay una parte que no puedo obviar y es, ¿por qué si todo estaba tan increíble a simple vista, ¿por qué me voy? ¿por qué he decidido abandonar todo? ¿por qué de repente todo eso que estaba pasando con Dianaela durante dos años, ¿por qué se acaba? Yo no me sentía del todo bien internamente con cosas que estaban pasando a nivel de equipo, a nivel de que yo no me sentía con voz y voto suficiente para decidir en mi producto, en mi música, en lo que yo quería mostrarle a la gente de mí. No hay por qué entrar en particularidades de nada, porque realmente yo creo que las personas que pasan por tu vida tienen que pasar en el momento justo para que tú crezcas, para que evoluciones. Y agradezco a las personas que estuvieron en esa etapa, porque aprendí muchísimo de ellas. También me debo a esas personas lo que soy hoy y por eso estoy aquí sentada hoy. Antes de que eso sucediera pasó un proceso, el cual yo considero como la peor etapa de mi vida. Nuestro peor enemigo está en la cabeza y el mío en lo particular a veces, como en ese momento, se pone muy fuerte. Luego que yo decido terminar con mi equipo de trabajo, hacer ese stop que hice y dejar todo y pararme y decir, ok, esto no es lo que quiero, no quiero ir por ahí, ¿qué voy a hacer ahora? En ese lapso de tiempo viví una depresión muy grande y pasó mucho tiempo para que yo mejorara mi estado de ánimo. Recuerdo que en ese tiempo comencé a entrenar súper duro, encontré lo que era el yoga y nada, me refugié. No, yo no puedo. Pero un día dije, nada, tengo que salir de esto y busqué vías, busqué soluciones, como las fueron el yoga, las fueron el ejercicio, que me ayudó realmente muchísimo, digamos que hacía música esporádicamente, yo buscaba por dónde, pero era como un miedo de nuevo, pero era como cierto freno, yo misma me lo ponía, no le volví a dar del todo en el momento, no volví, sabes, no volví con la misma intensidad. Me quedé como que con una cosita aquí que no me dejaba avanzar, no me dejaba, por eso yo siempre digo que los procesos, el proceso de cada cual en la vida es único, uno no puede apresurar el proceso de una persona, una persona con depresión tiene que ayudarse primero ella antes de que, alguien externo te pueda ayudar, pero tienes que ayudarte primero tú, porque es que eso viene muy de adentro, los procesos son indistintamente de diferentes tiempos, no es algo que tú puedas decir, es seis meses y ya se te va a pasar y ya te vas a levantar un día y todo va a estar perfecto, no funciona de esa forma, pero sí hay muchas cosas que ayudan y realmente también siento que Dios y mis santos me ayudaron muchísimo, porque sí, sí creo que hay algo allá arriba que existe y que vela por nosotros y que también ve todo lo que hacemos, o sea, me tardé bastante porque las cosas no son, o sea, yo acá te lo cuento, te lo estoy contando en cinco minutos, pero realmente se tomó tiempo para que esa Diana que estaba mentalmente metida en esa idea, evolucionara y dijera, no, yo tengo que, o sea, qué es lo que yo quiero en mi vida, qué voy a hacer, o sea, tomé una decisión, me paré, paré mi carrera, qué voy a hacer, cómo quiero, cómo quiero estar dentro de un año, dos años, y hacía mis sesiones esporádicamente, me iba a los estudios, me juntaba con amigos, hacía que si una cancioncita por acá, que si otra por allá, pero para nadie es un secreto que la música lleva muchísimo trabajo, lleva muchísimo empeño y por qué no, también lleva muchísimo dinero, cosa que en ese momento no contaba, y lo que todo el mundo quiere saber, y lo más importante para mí, porque realmente creo que debemos darle una importancia máxima a lo que estamos viviendo hoy, aquí, ahora, al presente, y mi presente, lo que estoy viviendo ahora mismo, mi regreso a la música, se debe nada más y nada menos que a las cosas de Dios, del universo, resulta que, ¿se acuerdan que les había contado que yo había empezado a entrenar, que había empezado, que sí, con el yoga, yo conocí a lo que es hoy en día una de mis personas favoritas, mi manager, mi novio, está por ahí atrás, lo conocí en el gimnasio, pero yo no sabía quién era, yo no tenía ni idea de quién era ese muchacho, tuve un par de contactos visuales con él, pero, pues, no sabía quién era, mi entrenador en ese momento, tenía una buena relación con él, bueno, la tiene, y me lo presentó. Al día de hoy te puedo decir que me siento súper feliz, me siento agradecida, por que la vida me haya dado la oportunidad de recomenzar, pero esta vez de la manera que es, esta vez con voz y voto, sobre el producto que tengo para brindarles, sobre la música que estoy haciendo, con la cual me identifico muchísimo, y quiero que el mensaje esté potente, y lo está. También estoy agradecida por toda la gente que me ha dado la mano, porque todos los inicios son difíciles, pero realmente, este está siendo muy, muy bueno, y estoy segura de que vamos para arriba, y vamos con todas. Pues, yo, en el punto en el que estoy hoy en mi vida, quiero que me vean como una mujer fuerte, pero a la misma vez, de que estoy defendiendo mi música, de que estoy defendiendo mi proyecto, no quiero dejar de ser sexy, no quiero dejar de ser lo que soy, no quiero darle a la sociedad el motivo de que se diga que una mujer sexy y bonita también no pueda hacer otro tipo de cosas.